A cinco días de la desaparición de Madeline Soto, la adolescente está muerta. El alguacil del condado Orange reveló que la joven nunca fue llevada a su escuela de Haunted Creek y pasada a las 8 de la mañana del lunes, el novio de la madre de la víctima fue visto ingresando al complejo de apartamentos de Kissimmee, donde vive la madre de la menor. El alguacil Vina agrega que tienen evidencias que muestran al sospechoso Stephen Stur regresando al complejo de apartamentos y Madeline era visible dentro del vehículo. Ya para ese momento, autoridades creen que la joven de 13 años estaba muerta. Según las investigaciones, la mochila y el apto de escolar de la menor fueron halladas dentro del contenedor de basura del complejo de apartamentos, artículos que habrían sido arrojados por el sospechoso. La jefa de la policía de Kissimmee reveló la ubicación donde fue visto por última vez el sospechoso Stephen Stur entre la 1 y 2 y media de la tarde del pasado lunes. En esa zona, al parecer, fue visto al sospechoso cambiando el neumático de su vehículo. Stephen Stur fue trasladado este viernes a la cárcel del Condado Ciola, donde enfrenta cargo capital por agresión sexual, presuntamente cometido en la residencia de la madre de Madeline Soto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!